Un importante operativo, un allanamiento por parte de las tropas de operaciones especiales esta mañana cerca de las 6 en Ayacucho y Uriburu, sin demasiada información oficial para dar. Las tropas de operaciones especiales con órdenes de allanamientos de la Fiscalía para intentar dar con personas que tenían pedido de captura y estaban acusadas de cometer diversos delitos, un homicidio entre ellos. La orden fue dada por el fiscal Adrián Espelta. No hubo resultados positivos. Se hizo un allanamiento en varios domicilios. Se buscaba por lo menos a una persona de apellido Funes. No estaba en el lugar, tampoco pudieron encontrar armas de guerra. Era otro de los motivos de este allanamiento. Sí secuestraron algunos teléfonos celulares para continuar adelante con esta investigación que tiene que ver con las muertes por las guerras entre bandas en la zona sur.